Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta usar este tipo de cosas porque también sirven de separadores entonces, bueno, lo pone ahí y ya tiene separador y marca páginas Tragué un coso de estos Hey, que más lectores Luis Miguel acá en otro día del estante del itenario, el canal de la buena vida y la buena lectura, hoy vamos a hablar de esto, los post-it, banderines adhesivos, banderitas, pestañas etiquetas, como quieran llamarlo así que en este video vamos a hablar de qué son los post-it los beneficios de usarlos, cómo usarlos diferentes códigos de colores consejos, algunas preguntas y también mis petiches cuando uso este tipo de elementillos los post-it, pestañas o banderitas adhesivas son pequeñas piezas de papel o plástico de colores que usamos para marcar ciertas frases, fragmentos, ideas o escenas en un libro que nos llaman la atención porque nos gustan demasiado o porque no nos gustan para nada lo bueno de estos es que nos permite llegar directamente a un lugar específico de un texto cuando recordamos algo y queremos realmente refrescarlo es como un hipervínculo a una parte de un libro y es genial porque nos agiliza mucho la lectura y además nos permite consultar ciertos fragmentos después si vamos a hacer una reseña para YouTube como estas o si vamos a hacer un trabajo o simplemente si lo queremos recordar mucho tiempo después de nuestras vidas si eres de los que no te gusta rayar los libros o hacer marcas usar estas banderitas es genial porque nos permite marcar ciertas cosas sin rayar el libro sin tener que dañarlo sin tener que doblar las esquinas ni nada de eso de hecho se pueden marcar en algo que se llama las marginalias que es algo de los que les voy a hablar próximamente porque es un tema muy interesante e incluso las marginalias son consideradas como género literario porque son estas pequeñas marcas o notas que dejan los lectores en los libros hay diferentes tipos de post-it de tamaños de materiales mis preferidos son estos de plástico sobre todo estos que solo tienen la puntica de color porque permiten ver por debajo del texto que estamos subrayando también los hay de papel que no me gustan mucho porque lo que hacen es que no dejan ver el texto que hay detrás así que para ver uno tiene que quitar el adhesivo varias veces y también los hay de diferentes tamaños que nos sirven para hacer notas más amplias en los textos bueno pero ¿cómo usar los post-it? realmente no creo que haya algo de una regla de cómo hacerlo hay gente que hace diferentes maneras los pone encima debajo en los lados sobre la página que quieren resaltar o el fragmento yo personalmente los pongo en el lateral del libro y tengo un pequeño fetiche horrible y es que todos excepto estos que los hice para otra cosa tienen que estar casi perfectamente alineados con la misma distancia de salida de la hoja e incluso a veces me paso varias veces intentando ponerlo perfectamente derecho y con el volante la salida exactamente igual al resto eso fetiche lo sé pero me gusta porque también es un pequeño adorno para el libro y si eso está ahí con todo salido no me gusta yo los uso de varias formas pero generalmente lo que hago es que los pongo al principio de la frase que quiero resaltar de esa forma ya empiezo a leer ahí y ya después cuando lo retomo sé cuándo parar hay gente que pone al inicio o al final o lo pone vertical como abarcando toda la parte que quieren resaltar yo simplemente lo pongo al principio y empiezo a leer y cuando retomo ya sé en qué momento paro ya deja de ser relevante también suelo ponerlos al principio de los capítulos y en esos casos lo que marco es que este capítulo es muy importante que me gustó todo y recientemente vi el video de un booktuber gringo no me acuerdo quién fue voy a ponerlos en la descripción pero le aprendí a él o a ella no me acuerdo creo que era ella que los pone en la parte superior del libro cuando es una idea muy importante para poderlos digamos separar de este mar de post-its que hay en los lados entonces lo pone arriba para marcar algo muchísimo más importante como vieron yo uso muchísimos muchísimos los post-its y eso generalmente significa que el libro me encantó o me confrontó muchísimo y en los libros que más los usé ha sido en este de Lev Tolstoy de los diarios que tengo un código de color específico que usé para este libro y que lo digo ahí en el video de los diarios de Tolstoy un libro genial y también en este la ceiba de la memoria de Roberto Burgos cantor también hay muchos colorcitos pero les voy a explicar aunque cambia mucho de libro dependiendo si es ficción o no ficción qué código de color uso yo y más o menos qué estrategias uso para marcar los libros con los post-its bueno generalmente yo marco cuatro cosas en casi todos los libros y uso una gama de colores por cada uno el primero serían digamos las frases fragmentos o capítulos muy interesantes eso incluye también digamos ciertos fragmentos muy poéticos o ciertos recursos poéticos del autor así que generalmente las gamas de azules las uso para eso en el libro de Roberto Burgos cantor por ejemplo está lleno de azul porque es un libro extremadamente poético lo otro que marco generalmente en las gamas de verdes es los aspectos formales tipo focalización puntos de vista manejos de tiempo que es más como de la parte de la artesanía de la historia después vienen las gamas de rojo amarillo rosado rojo naranja que marcan los aspectos de fondo algún dato interesante que quiero consultar de más o alguna idea que me pareció muy atractiva del libro y que me gustaría explorar después en otros textos o en algo que escriba y por último también en un color que no haya usado en el libro marcó digamos un aspecto importante digamos de la historia la aparición de un personaje alguna acción específica que hizo y que marcó digamos el rumbo de la historia esas son más o menos las cosas que yo marco en los libros como dije pueden variar depende del libro si es de ficción o no ficción o digamos también de la disponibilidad que tenga de estas cosas porque a veces se acaba un color entonces muchos de ustedes también me han preguntado si estos post-its suelen dañar las páginas si las rasgan si borran la tinta y la respuesta es no por lo general estos libros no rasgan las páginas no dañan el papel para nada no se le dañan a muy largo plazo puede que sí que alguna manchita después o que la hoja cambie de color pero no en el lugar donde está el post-it pero lo que sí puede pasar es que dependiendo de la calidad de la tinta con que hayan imprimido el libro podría quedarse un poco de la letra en el post-it esto me pasó muchísimo con la versión de Rayuela de la RAE y Alfa Guaral la edición conmemorativa que está impresionando una letra una tinta malísima y se corre cuando uno pasa el dedo y por supuesto quedan ahí en el post-it bueno lectores eso fue todo con estas pequeñas maravillas espero que les haya gustado este video y haya resuelto muchas de las dudas que ustedes tenían con respecto a mis hábitos a la hora de poner estas banderitas cuéntenme ustedes cómo las usan si aprendieron algo en este video y compartamos ahí nuevas técnicas para usar mejor estos aparaticos que sirven mucho para leer muy bien los leo a todos en el comentario para eso sirve para que hagamos amistad acá que no recomendemos libros que hablemos de cosas la discusión solo empieza cuando yo hago el video y continúa con ustedes así que los espero ahí en el comentario y por supuesto también en el canal si no se han suscrito atiden las notificaciones si no se quieren perder nada de estos videos nosotros nos vemos en un próximo video buena lectura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!